La mayoría de quiteños tuvo que pagar una multa de recalendarización en la revisión técnica vehicular por varios motivos. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito, la coordinadora indica que solo en dos circunstancias se puede exentar de esta multa cuando el vehículo está en el taller mecánico o retenido en un patio vehicular. Es un sistema de información y aplica las multas. Cuando su carro ya está reparado, ahí es cuando usted hace la solicitud para que le quiten la multa. Le tiendrá de detalle cómo es el proceso de solicitud para eliminar la multa. Aquí adjunta la factura y el tiempo de permanencia del vehículo en el taller. Si el vehículo está en un taller no va a poder presentarse en el mes que le corresponde, entonces no es correcto aplicar esa multa. También cuando el vehículo está retenido en un patio de retención por un accidente de tránsito, por algún motivo, igual debe traer el certificado indicando desde qué fecha hasta qué fecha el carro estuvo retenido. De esta manera usted puede acercarse al parque Bicentenario, en donde le receptará los documentos validados y evitará la multa de la recalendarización. Noviembre es el último mes de matriculación para las placas 9 y 0, y diciembre corresponde para los vehículos rezagados que por algún motivo no pudieron aprobar este proceso. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.